Amigos, bienvenidos una vez más al canal, nuevo video y en esta ocasión listos para las semifinales contra Cruz Azul. Estoy muy nervioso la verdad, pero bueno gente, los veo adentro del estadio, yo creo que hoy gana Pumas 1-0 o 2-0, lo dejamos en 1-0, pero bueno, sí estoy nervioso la verdad, no sé qué vaya a pasar, aparte la ida es en CEU, no cerramos en casa, entonces va a ser un poquito más complicado, pero bueno. Y bueno, ya estamos acá, en los lugares de hoy, se ve bien creo yo, ¿qué te parece en Boni? Están muy buenos lugares, la verdad, se ve toda la cancha, de lado a lado, muy bueno la verdad, buena elección. ¿Cuánto queda? Creo que va a quedar cerrado, espero que Pumas gane 1-0 o 2-1 va a quedar. Ojalá, ojalá, sería muy bueno la verdad, pero bueno, ya estamos aquí en Pebetero, buena vista. Y bueno, la gente, calentando como siempre, a tiente de él, con la Champions, ya sale el equipo, listos para esta gran semifinal. ¡Vengo Pumas, gola, gola, la chica chuna, gola, la chica chuna, gola, gola, unidos, listos, los nuestros, qué nervios, de verdad, qué nervios. Y arranca el partido, vamos. No hay a nadie. Sí. Vamos. Está quedado ahí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Viene mejor que su plazo, la verdad, estos primeros minutos, da la impresión. Sí, 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 estamos jugando bien, hay que aprovecharlo. No hay más. ¡Vámonos! Si, eso es azul, a ver si no, a ver si no. ¡Vámonos! 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 Fue fuera, fue claro, pero aguas porque el Cruz Azul tiene eso, eso es lo que tiene el Cruz Azul, pero bueno, uno está jugando mejor aún así. A ver si no, los que le pegan tienen la verdad. Quiero esquina. Una Corozo, por favor. Una Corozo. ¡Gloria! 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 la que nos acabamos de perder esta grabando el defensa aquí en el apablo aguilar no mames así otra vez lo que esta jugando Pima es muy bueno no hay que bajar el ritmo porque si no se nos va a venir la noche excelente el tiro del dinero casi casi otra vez otra vez otra vez se mueve 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 agradecido con que sea Antuna y ahora Santi Jiménez otro liquidados pero fue Antuna gracias Antuna ya se va a acabar la primera parte Pumas lo esta haciendo bien mejor que Cruz Azul y pues nada hay que seguir así uno mas y estamos del otro lado de momento ya se cumplio nuestro pronostico eso que le indique pero bueno es uno mas y ya liquidamos la ida 100% y se debe ir a la azul a ver como como nos la jugamos vaya y empieza la segunda parte listos listos otros dos por favor me está gustando mucho que Pumas está proponiendo y está atacando y atacando y atacando y la está buscando incluso en faltas tocan rápido para jugar rápido está bien va bien va bien el partido ahí se ve Diego va a entrar y seguro por la banda que lo ha estado haciendo muy bien en los últimos partidos y bueno ante la sorpresa sale Rogero y entra Diogo sorpresa por Rogero yo hubiera cambiado por Osa pero Diogo es muy grande eso para arriba seguridad no tú eso eso no 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 nada no es que te mueve el balón no 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 ahorita Pumas le bajó bastante el Cruz Azul no está generando nada realmente pero Pumas ya le bajó y hay que estar atentos más que nada por el gol de visitante ahí hay que estar atentos que se ponen más locas que con Baflán puta vamos vean Pumas venga 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 que no le peguen alerbo Que no le pegan Aguas, que no caiga el de bici Lo único que se tenía que evitar El gol de visitante Y falló Así es el fútbol A veces Cruz Azul no se lo merecía para nada Pero bueno, 2-1 ni hablar Nos tocará más difícil en la Azteca Pero bueno, un gol y estamos dentro No hay más Arriba Arriba Se falló la máquina Ahí estaba Ahí nos liquidaban Ahí estaba muerto el partido Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video Estuvo muy bueno el partido Se perdonó a Cruz Azul De verdad era para golearlos Y que no metían ningún gol Y ya con eso prácticamente liquidados en la final Pero bueno, pasó lo que pasó 2-1 No es un mal resultado evidentemente Pero pudo haber mejorado demasiado Y pues ni hablar Es lo que toca, es lo que hay Pero bueno gente Nos vemos en el próximo video Antes que nada Dejen su like Comenten Suscríbanse al canal Activando la campanita Para que no se pierdan ningún video Y nada gente Espero que les haya gustado Y nos vemos en la vuelta Que ojalá sea para estar en la final Y pues nada Hasta la próxima Chao ¡Cosurra! 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 ¡Cosurra!